Hola que tal gente de youtube, les traigo un nuevo video gente, de esta ocasión les traigo la última review del día de hoy La del señor JJ Okoucha Esta review me sorprendió un montón porque yo esperaba que, de nuevo les digo que esperaba que el jugador fuera mucho peor de lo que me rindió 5 partidos, 5 goles, brutal la verdad, en FU Champions recuerden todo Es decir, primero vamos a hablar sobre como siempre hay un aspecto de esta carta Es una carta que vale 600.000 monedas en ambas consolas y su SBC cuesta 500.000, 100.000 monedas menos Es una carta que me sorprendió bastante, primero que nada decir eso Y vamos a hablar de unos aspectos de la carta, 5 skills, 4 de pie débil lo más destacado, 1.73 bien Medio bajo, es algo que a mi en los delanteros no me gusta mucho que tengan medio en ataque Pero al tener bajo en defensa se posicionaba bastante bien la verdad Yo lo probé de MSO y medio derecho en ambas posiciones Números más destacados, aceleración de 90 porque el sprint no es tan destacado, tiene 84 Tiros, destacamos 88 de posicionamiento, 89 de tiro largo aunque tenga bajo el remate que es 79 El pase es muy bueno de una vez se los digo, el pase corto 83, efecto 92 que eso ayuda mucho Y presión de tiro libre a 94 junto con 86 de visión Regate 93 de gilidad, 89 de balance, 93 de control de balón, 96 de regate, 89 de compostura Muy buen regate, muy buen regate 72 de energía y por ahí esos puntos débiles que vemos en la carta es un sprint de 84 Un remate de 79, una fuerza de 62, por ahí una reacción de 84, lo más top En rasgos del jugador tenemos con estilo y armador de juego, que armador de juego es un rasgo muy importante Porque hace que los compañeros se muevan bastante bien en los espacios Regateador técnico también es uno que a mi me gusta Siento que los jugadores con regateador técnico se mueven un poco mejor Y con estilo también, es uno que a mi me gusta Porque siento que ayuda a encadenar más skills Así que vamos a ver los clips y ahorita hablamos más de él Bueno gente, como podemos ver aquí en los clips Jio Kocha es una carta que me sorprendió brutalmente para bien Porque es una carta que regatea en los años pasados Me pareció una carta que era tosco A pesar de tener 5 skills, lo notaba tosco Este año lo siento súper ágil, a diferencia de otros años Súper ágil, para mí de los mejores regateadores del juego está un nivel abajo En cuanto a regate, ahí está para mí el regate tipo el de Messi, Neymar Y pocas cartas así Y luego está este de Kocha porque realmente es muy bueno como vemos Tiene un regate bastante bueno, sobre todo Tengo que decirlo de una vez Me parece una carta espectacularmente buena para la gente que le gusta hacer skills Si no te gusta hacer skills o no haces skills No creo que sea tu tipo de jugador Porque en los puntos en los que la gente que no usa skills se fija y tal No es la mejor carta ¿Por qué? Porque yo lo usé de MCO y medio derecho Y te puedo decir que el tiro no es malo Pero no tiene tiro brutal ni nada al otro mundo Como vemos en esa jugada que pasó Me falló un tiro de frente O sea, puede ser que una de sus principales desventajas Que no es una desventaja, yo no la veo como desventaja Porque no es malo el tiro Sea que el tiro, o sea, no es una carta que por lo que vale Que son 600.000 monedas Tenga un tiro espectacular Te marque brutal diferencia Si no haces skills me refiero Así que si no haces skills no es tu carta No te la hagas, no te la recomiendo Pero ahora sí vamos a la gente que hace skills Es una carta hiper divertida gente Hiper divertida Te puedes encadenar 4, 5, 6 regates sin problema Eso me sorprendió mucho Es una carta, aparte me gustó mucho Que es una carta que siempre está súper bien posicionada Se posiciona bastante bien Siempre está en los espacios Los jugadores cuando él tiene el balón Se mueven muy bien Se facilita los pases Es una carta que el pase también me gustó bastante Por ahí van a ver 2 que 3 pases muy buenos Con este Ococha Es muy bueno pasando el balón Realmente es una de sus principales virtudes también El pase al espacio Jugar combinando con paredes y tal La mejor posición que yo le vi es medio derecho Porque como MCO y eje central del juego No lo veo tanto por el tema de que Yo de MCO prefiero ir con un poco más de tiro Pero ese tiro que tiene para medio derecho Está muy bien o extremo derecho Me pareció en la mejor posición extremo derecho O medio derecho Es una carta que honestamente Es bastante top en el tema del regate Vean esos movimientos que hace Es muy bueno También me gustó esta carta ¿Qué más me gustó de esta carta? Me gustó el hecho de que A pesar de ser un jugador Medianamente alto para el regate que tiene Eso ayuda a que las skills No le quiten el balón Porque al ser un jugador con un físico un poco alto No le quitan el balón tan fácil Cuando está regateando Como otras cartas que a veces Haces dos o tres skills Y le meten cuerpo y lo desplazan Así que eso es lo más destacado En game del jugador También mencionar que Como siempre Pues el tiro no es más top Tampoco esperamos que sea Un por aquí Un Ronaldinho o algo así Hay que entender Que es una carta De 600 mil monedas Es una cocha Es una carta Como menciono exclusivamente Yo creo para la gente Que le gusta regatear Y pues bueno Vamos a las calificaciones Bueno gente Como mencionaba Este cocha Pues fue una carta Que me sorprendió muchísimo Él le pondría Una calificación Al ritmo de 8.5 Porque no me parece Que sea el ritmo brutal Como el de No sé Otras cartas Tipo No es Obviamente no es un ritmo Como el de Adama Traor El Chucky Pero tampoco Ni siquiera llega A un ritmo Como el de Messi O algo así Tan brutal Pero no es lento Está un poco arriba Del promedio De jugadores rápidos Simplemente un poco arriba Por ese 8.5 También decir que yo A esta carta Le pondría Cazador Para subirle el tiro Y el ritmo Que para mí Para una posición ofensiva Es el principal Desventaja que tiene Pero Pues eso Aparte no Ustedes ya pueden decir El estilo de química Que le ponen Yo le pondría Cazador El tiro Un 8 Porque no es Malo como Otras cartas No es un tiro malísimo Pero es una carta Que para delantero Y no te sirve Y para un tiro Que para delantero No te sirve Y para MCO Te lo tienes que pensar Realmente Porque va a llegar Muchos juegos de segundo Va a llegar muchas Sí, muchas jugadas De segunda jugada Valga la redundancia De segunda línea Y a veces requiere Su jugador que tenga Más tiro en esa posición Pero de medio derecho Va perfecto el tiro Pase 9 Me parece una de sus Principales virtudes Da muy buenos pases Regate 9 Es una carta Que regatea Bastante bien Realmente No le veo Muchas Carencias A ese regate Es espectacularmente Bueno el regate 9 Para mí solo le pongo 9 Porque el 10 Es como mencioné Ya Neymar Messi Ese tipo de regates Este es un poco Inferior Pero muy poco Defensa no aplica Y físico 6 Generalmente no es un jugador Fuerte No es un jugador Que metas cuerpo Y vayas a ganar Nunca Nunca lo vas a hacer Simplemente no es un 5 Porque la estatura Le ayuda a que no se caiga Y el balance También el regate Le ayuda a que no se caiga No es un jugador Que se va a caer Solo Y si le meten cuerpo Ojo Los perros Si le meten cuerpo Depende del jugador Que le meta cuerpo Pero suele aguantar un poco Por lo menos Calidad precio 6 6 Porque vale 600 mil monedas Y es un jugador Que por 600 mil monedas No es para toda la gente Por 600 mil monedas Mucha gente puede esperar Cartas que te marquen diferencia Y este O coche como tal Si no haces skills No te va a gustar Y seguramente no te marque diferencia Así que por eso Le pongo calidad precio de 6 Yo O sea Desventaja Pues es el precio Que no es meta Como mencioné No es una carta meta Quitando las skills No es una carta meta No tiene tiro brutal No tiene mejor ritmo No tiene físico brutal No es una carta que destaque Por ser meta Y pues las alternativas Que como siempre Los psicos Nos tienen la desventaja De por tener un precio alto Tienen alternativas baratas Que suelen ser muy buenas Pero sus ventajas Para mi son muy buenas Son las skills El pase Y el posicionamiento Obviamente los links también Que da química con cualquiera Pero son 3 ventajas Muy marcadas Que lo hacen muy divertida Esta carta Puede regatear bastante bien Dar pases filtrados Posicionarte bien Como ven en las jugadas O sea Haces goles maravillosos Haces goles Arrancando Yo creo que Un par de goles Arrancando Atrás de media cancha Y llevando una Conocoche completamente Porque rinde muy bien Es una carta Que si me sale Sé que el SBC Vale como 500 mil monedas Si me costaría A mi unas 250 mil Hacerlo con las medias Que tengo y tal O 200 mil Me lo haría realmente Me lo haría Porque es una carta Muy divertida Sobre todo para el tema Diversión Me parece espectacular Es una carta Que en diversión Le pondría 10 Calificación Le pongo global 8 porque si está Encima del promedio De cartas Tipo Chetadillas Como por ejemplo Morales Que les traje el otro día Que eran una carta Chetada Obviamente esto Cocha es mejor Pero pues vale mucho más También decir que Está como un nivel Abajo de los jugadores Está dos niveles Abajo Uno abajo De los top Y uno abajo De los meta Y está en el 8 Que es como una Calificación No es mala Pero es un jugador Regular alto Diría yo Sus links Es principal Porque le pueden dar links A Didi Que es una carta Que es muy buena En Didi Y no tiene muchos links Verdes Así que este Ocoche es una buena opción Una alternativa De una carta similar Y barata Honestamente Por ahí dos alternativas La primera señal Nani Que te cuesta como a 30k Si quieren probar una carta similar Nani es bastante similar Nani es mucho más lento De nada se los digo Ya lo he probado De Nani también Es mucho más lento Y Ocoche Tiene mejor regate Todavía un poquito más Pero son cartas Medianamente similares Y la otra Sería Depay Depay es mucho más eléctrico Es un poquito Más Digamos Delantero Porque tiene mejor definición Mejor ritmo Es decir En el game system Más rápido Y es un poquito peor Regateando Y aparte es un poquito Más físico Depay Pero es una carta Medianamente similar Porque pues Regatea bien También Depay Tiene sus virtudes Aunque es un poco De un tipo de jugador Un poco más físico Que regateador Pero si quieres Usar un jugador Regateador Nani es una buena opción Para compararlo Con este coche Este coche Como lo menciono Para mí es un regateador Nato Jugar muy divertido Si te cuesta 200 mil monedas Yo me lo haría Así que bueno gente Hasta aquí está el video de hoy Dejen su like No olviden ir a ver Las reviews de Roberto Carlos Y Cannavaro Que ya se las traje Dejen su like Por favor Que ayuda muchísimo Comenten Y suscribanse por favor Y pues Hasta la próxima No olviden seguirme En Twitch y Twitter Que están en la descripción No olviden seguirme